Ingresa a uno de los desafíos más importantes de su vida. Ha sido apuntado para el pensamiento del estilo Aérea de la Lucha Libre. Dios, el que será mayor a ellos, es Back Over. Aérea de la Lucha Libre. Por quien se hace llamar el mejor gozador de la historia. Damas y caballeros, el pecador John Jiménez. La Lucha Libre. La Lucha Libre. Ha capturado el campeonato máximo de elección Bogotés. Ha tenido el regalo más largo en la historia. Más de 20 años de trayectoria en el ring. Y un reconocimiento internacional. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aca menos ¡Gracias! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!